Antes creí amar Sentí dentro de mí que tu amor era muy fuerte Me enseñaste a querer apasionar la mente Cuando hay pasión pierdes la cordura Cuando hay pasión sientes con locura Cuando hay pasión vives el momento Cuando hay pasión se detiene el tiempo Cuando hay pasión crees tocar el cielo Cuando hay pasión me enciendes con un beso Cuando hay pasión te entregas en mi vida Cuando hay pasión tu amor me da la vida Cuando hay pasión más y más te quiero Cuando hay pasión te amo y te deseo Cuando hay pasión cuando hay pasión Antes creí amar pero es ahora a tu lado Cuando por primera vez estoy enamorado Sentí dentro de mí que tu amor era muy fuerte Me enseñaste a querer apasionadamente Cuando hay pasión Cuando hay pasión pierdes la cordura Cuando hay pasión sientes con locura Cuando hay pasión vives el momento Cuando hay pasión se detiene el tiempo Cuando hay pasión crees tocar el cielo Cuando hay pasión me enciendes con un beso Cuando hay pasión te entregas en mi vida Cuando hay pasión tu amor me da la vida Cuando hay pasión más y más te quiero Cuando hay pasión te amo y te deseo Cuando hay pasión Cuando hay pasión pierdes la cordura Cuando hay pasión Cuando hay pasión sientes con locura Cuando hay pasión vives el momento Cuando hay pasión se detiene el tiempo Cuando hay pasión crees tocar el cielo Cuando hay pasión me enciendes con un beso Cuando hay pasión te entregas en mi vida Cuando hay pasión tu amor me da la vida Cuando hay pasión Cuando hay pasión pierdes la cordura Cuando hay pasión sientes con locura Cuando hay pasión vives el momento Cuando hay pasión se detiene el tiempo Cuando hay pasión crees tocar el cielo Cuando hay pasión me enciendes con un beso Cuando hay pasión te entregas en mi vida Cuando hay pasión cuando hay pasión Cuando hay pasión se detiene el tiempo Cuando hay pasión